El tutorial de esta bella blusita para ir a la playa, súper cómoda y súper fácil de hacer. Aquí te la traigo. Y yo ocupé estos hilos Sinfonía y los tejí con el gancho del número cero. Bueno, los colores pues obviamente que son de tu elección. Yo combiné estos porque pues ya los tenía en mi casita. Y bueno, para empezar a hacer estos tres granis, vamos a explicar uno. Yo empecé tejiendo cuatro cadenitas. Y cuando yo tenía mis cuatro cadenitas, me fui a la primera cadena e hice un punto deslizado. Después metí mi aguja en el medio de esas cuatro cadenitas. Porque ya se había convertido en un punto mágico. Entonces ahí subí con tres cadenas y después tejí dos puntos bajos. Y contando las tres cadenas, pues ya tenemos un grupito de tres puntos altos. Estos tres puntos altos los vamos a separar por tres cadenitas. Y nuevamente vamos a repetir lo mismo de meter la aguja en el medio del punto del anillo mágico que acabamos de tejer. Bueno, o el anillito de las cuatro cadenas del inicio. Entonces ahí mismo vamos a tejer otro grupito de tres puntos altos separados por tres cadenitas. Y esto lo vamos a repetir por cuatro ocasiones para lograr tener lo que son cuatro grupitos de tres puntos altos separados por tres cadenitas. Y bueno, ahorita aquí yo ya estoy terminando de hacer el último grupito de tres puntos altos separados por tres cadenitas. Y donde subí al principio con las tres cadenitas, recuerdan, ahí en la tercera cadenita vamos a hacer un punto deslizado. Y miren, ya se nos formó un cuadrito. Yo tuve que cortar hilo porque obviamente pues quiero cambiar de color. Entonces pues agarré este color y miren, hice un nudito deslizado primero en nuestro hilo y me metí en una esquinita. Ahí voy a subir con tres cadenitas. Entonces, ese va a ser nuestro primer punto alto. Luego voy a tomar lazada y voy a hacer otro punto alto. Van dos puntos altos contando las tres cadenitas de subida. Ya nada más nos resta hacer otro punto alto para tener nuestro grupito de tres. En las esquinas un granny siempre se va a hacer así. Vamos a repetir estas esquinitas para siempre. Vamos a hacer tres grupos de puntos altos separados por tres cadenitas y en esa misma esquinita otro grupo de tres puntos altos. Miren, porque es esquina. Luego, para pasar a la siguiente esquina ya no vamos a hacer ningún punto de separación ni nada. Simplemente tomo lazada y me voy a la otra esquina y tejo nuevamente tres puntos altos separados por tres cadenas y en esa misma esquina voy a volver a hacer otro grupito de tres puntos altos. Esto siempre se va a repetir en las esquinitas y para pasar a la otra esquina yo no hago ningún punto de separación. Simplemente tomo lazada y vuelvo a repetir. Obviamente esta segunda vuelta fue de puras esquinas, no tejimos nada en el medio porque no había nada que tejer, pero esta es la vuelta número dos. Conforme nuestro granny va creciendo, siempre se van a ir abriendo más grupitos entre esquina y esquina, como la siguiente vuelta les voy a mostrar. Aquí ya estoy por terminar la vuelta número dos y voy a tejer nuestra última esquina que es un grupito de tres puntos altos separadas por tres cadenas y sin hacer ningún punto de separación ya que termine este último tres grupitos de tres puntos altos, este grupito de tres puntos altos, me voy a pasar directito a donde subí con las tres cadenitas del inicio y vamos a hacer punto deslizado en la tercera cadena, miren, de esta manera. Ya tenemos el cuadrito que va creciendo. Ahora yo corto hilo y voy a cambiar de color, el color de mi elección ahora fue este hermoso azul rey, porque pues como yo voy a ir a playa azul, pues quería ir de azul. Entonces, pues hago lo mismo, hago un nudito para poderme meter en una de las esquinitas, hago mi grupito de tres puntos altos, recuerden que las tres cadenas del inicio cuentan como un punto alto. Hago mis tres cadenas de separación, tomo lazada y vuelvo a formar otro grupito de tres puntos altos, pero en esta ocasión, en la vuelta número tres, ya tenemos que hacer un grupito de tres así solito sin hacer cadena de separación ni nada. En el medio, miren, aquí ya está, tres puntos altos. Ahora, yo me voy a pasar a la siguiente esquina sin hacer ninguna cadena de separación ni nada, porque las cadenas de separación únicamente son en la esquina. Aquí ya voy a llegar al final de esta vuelta número tres y donde subí con las tres cadenitas siempre vamos a cerrar ahí con un punto deslizado y hacemos un nudito para que no se nos deshaga nuestro granny. Esto es lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo, lo que les dije. En las esquinas crece y se van formando grupitos solitos de tres en el medio. Miren, como pueden observar, aquí ya va creciendo nuestro granny y ahora sí que, pues el tamaño del granny va a ser de su elección dependiendo de cómo quieran tan grande esta blusa. Pues yo me la fui probando a ver qué tan grande querían los cuadritos y como les dije, únicamente iba a ocupar tres cuadritos. Este modelito yo lo vi en Shane, tenía dos grannies por el frente, pero por atrás era, perdón, tenía un granny por atrás esquineado y por delante era tela, pero aquí yo me lo saqué de la manga porque adelante le puse dos grannies para que fueran como, ahora sí que como el tipo copas, pero más grandes. Y miren, aquí ya tenemos los tres grannies terminados que les comento y vamos a tomar nuestros dos grannies, todos son del mismo tamaño, voy a coser hasta esta parte de la esquina hacia esa parte para que se haga como un efecto de blusa colgada. Aquí ya anudé en la esquinita y voy a ir cosiendo, obviamente que como los dos grannies son igualitos, debe de quedar parejito, vamos tomando un punto de un lado y un punto del otro hasta llegar como a esta altura. Ahí ya lo tengo cosido y miren, vamos a abrir para que vean el efecto de la blusa, así más o menos. Ya que ya hemos unido esos dos grannies, ¿cómo vamos a unir el tercer granny? Bueno, voy a hacer un nudo deslizado, pues ahora sí con el hilo de su elección del color yo escogí este y voy a hacer un nudito deslizado para agarrarme de la esquinita de uno de los grannies de los que van enfrente. Tejí cadenitas, me medí cuánto debía de medir del hombro a la espalda, fue de mi elección. Fueron varias cadenitas, como 20, no, no es cierto, fueron como 30 o 40, algo así. Y luego agarré el tercer granny, el que va a ir en la espalda, y hice un punto bajo, para después regresarme tejiendo la misma cantidad de cadenitas que había tejido en la otra esquina del primer granny. Y así es como más o menos ya se formó prácticamente mi top. Y miren, les voy a enseñar ahorita cómo más o menos se ve y cómo es que lo deben de pegar ya ahora sí, los grannies, para que sea efecto top blusa. Los vamos a pegar de esta esquinita y ahora sí, que la cantidad que le vayan a pegar, a coser uno a otro, va a ser de selección, porque es depende de cómo lo quieran tan escotado o tan apretadita, miren, así de esta forma, de las esquinitas y hasta donde ustedes crean conveniente. Miren, yo fueron como los de 5 centímetros lo que cosí, los grannies detrás con los de adelante. Y espero que les haya gustado, para mí fue muy sencillo y espero contarme, entender, no soy muy buena explicando, lo siento, pero pues hago lo que puedo y esto es mi trabajo, espero me sigan y nos vemos.